Hola amigos, buenos días a todos, bendiciones, pues, ahora, pues, ahora a nosotros nos tocó grabar solos, pues, ahí está mi esposo, ¿verdad? Sí, así es, muy buenos días amigos, bendiciones para todos, pues, gracias a Dios, todos estamos bien, mi esposa, mi familia, y gracias a Dios, como digo, sin él, pues, no somos nadie, y gracias a él que cada día nos da una nueva oportunidad y nos regala otro día más de vida, y como le digo, le agradezco a él, que está bien, mi familia, mi esposa, pues, mi hijo que ya viene en camino, que ya por meses faltan ya para que ya él llegue a este mundo, y gracias a Dios, que todo, todos estamos bien, lo importante es que estamos bien de salud todos. Así es, y pues, gracias a Dios, estamos esperando a nuestro hijo así con alegría, pero lo que más le pedimos a Diosito que venga sano, ¿verdad? Eso es lo que más es importante. La verdad que sí. Ajá, la salud, ¿verdad? Bueno, amigos, como les decía, que ahora nos tocó a nosotros grabar, a nosotros dos grabar, porque es un tema que vamos a agarrar entre nosotros dos, por eso las chicas no están. Pues, hay muchos que querían que les contaran lo que fue nuestra historia de amor, ¿verdad? Pues, está bien, como les decían, que nosotros tomaremos en cuenta todas sus palabras, sus comentarios, lo que nos dicen. Entonces, en esta vez le tomamos su palabra, ¿verdad? Y que estaban pidiendo, que quieren saber cómo nos conocimos, pues, ahorita se los vamos a contar. ¿Cómo se estudia? Sí, así es. La verdad, desde el principio yo no conocía a ella si ella era de aquí o no sé, no nos conocían porque yo le mandaba mensaje a ella por cuenta de Facebook, pero no me contestaba el mensaje, se me hizo un poco difícil. Pero, en fin, así no perdí las esperanzas y Dios sabe en el momento, porque en el momento de Él es perfecto, ¿verdad? Y entonces, hasta que Dios, pues, dijo que ya era tiempo, entonces, pues, nos hizo reencontrar y así la fui conociendo. Y yo no sabía si ella estaba saliendo en video, ¿verdad? Hasta que yo ya tenía ya unos meses ya estar con ella, con mi esposa. Entonces, yo me metí en su cuenta y ahí vi un video de ella, ¿verdad? Y entonces, empecé a reproducir y el cabal me tiró la cuenta, el canal de Miguel de Guatemala. Ahí fue donde yo me supe, va, de que ella, pues, estaba grabando. Y así fue que yo le comenté a ella y, pues, la verdad que yo, pues, no la paraba en la calle, ¿verdad? No, que yo llegaba casi cerca de su casa tampoco, porque no tenía permiso con los papás de ella. Y así pasaron los días y después, este, entré a pedir permiso, yo y solo con mi mamá y una mi hermana, porque papá ya no tengo. Entonces, entramos a pedir permiso, después entramos a sacar la pedida, pues, después, este, nos juntamos. Y gracias a Dios, todo ha marchado bien. Había unos pequeños problemas ahí, malentendidos y todo, pero uno explica bien y todo, todo está solucionado, ¿verdad? Exacto. Pues, sí, así como decía, mi esposa, que él me enviaba mensajes y como, a mí me gustaba ir a trabajar lejos. A veces venía así por ahí en Navidad o en las fiestas venía aquí en mi casa a visitar, ¿verdad? Entonces, él me veía, pero no sabía si yo era de aquí. Sí, sí. Pues, la verdad, yo era de aquí, pero no me mantenía en esa aldea, ¿verdad? Donde estamos ahorita, pues, en ese día, un momento, cuando, fue como tres años que ignoré su mensaje de él. Es que no sabía y a veces ni tiempo tengo yo para responder los mensajes. Y así fue cuando, bueno, cuando vine a limpiar la casa del pastor, así, con Dayana. Ella, nosotras dos andábamos juntos y sí, ya lo tenía como amigo en el WhatsApp a mi esposo, ¿verdad? Y entonces, en ese momento yo no le hablaba a él, solo tenía su número de WhatsApp. Entonces, Dayana me dijo, ya mucho sol a la una de la tarde nos salimos de ahí junto con Dayana en la casa del pastor. Entonces, yo le dije a Dayana que mucho sol para ir a pie hasta la casa, sí, pero no tenemos que ir, que nos va a ir a dejar. Entonces, yo tengo a un amigo, le dije yo, pero la verdad, yo ni conocía a él ni él a mí. Pues, en ese momento lo conocí yo, ¿verdad? Que yo le llamé y le pedí favor que si nos fueran a dejar la casa junto con Dayana, ¿verdad? Ella nos fue a dejar, todo así. Entonces, yo le agradecí por el jalón. Dijo que nos fue a dejar y era lejos la casa y mucho sol la vi. Y para decir con Dayana, para no así cansarnos, ¿verdad? Ya nos cansamos de limpiar la casa del pastor, así. Fuimos a hacer una obra, ¿verdad? Entonces, nos fue a dejar y en ese momento se nos atravesó la mirada. Sí, ahí. Ya, ya, o sea que ya me gustaba ya a tiempo, pero como ignoraba mi mensaje, así lo dejaba. Bueno, la verdad, yo no lo conocía ni de cerca ni de lejos, ¿verdad? Ni sabía que si él existiera. En ese momento cuando lo vi, me gustó, ¿verdad? Ahora a primera vista. Sí, pues, seguimos mensajeando todo. Estuvimos como amigos unos meses. Entonces, él se declaró. Entonces, me costó responderle, pero primero Dios dije yo y lo hice, ¿verdad? Y por el momento comenzamos, se fue viviendo toda la relación así bonito, ¿verdad? Y hasta que Diosito nos dio un regalito más bonito, ¿verdad? De una bendición, ¿verdad? Pues, ya nuestro hijo ya viene en camino. Bueno, pues, ha pasado, como dice mi esposo, problemas difíciles porque se han inventado tantas mentiras así de él. Me han dicho tantas cosas y, bueno, a veces yo creía, pero primero le decía a él, ¿verdad? Y él me decía que si era verdad o no. Pues, así fue diciendo la cosa, fui confiando en él, aunque gracias a Dios no hemos peleado. Solo nos enojamos, pero así, en bromas, ¿verdad? Pero de pelear, pelear, no lo hemos peleado. No, la verdad que no. No nos llama la atención de pelear, pelear, gracias a Dios. Eso, tal vez algún día. No, no, no sabía, ¿verdad? Eso lo Dios sabrá. Sí, pero por mí, no, no soy celosa. Pues, así fue el amor y a él entró a la casa a pedir permiso. Como él decía que no tenía papá y solo se fue una hermana, la mayor y su mamá, ¿verdad? Entra a pedir, hablaron con mi mamá, con mi papá. Entonces, bueno, la verdad, sacaron permiso, fueron una pedida. La primera pedida no grabó Noé La segunda Sí, grabó Pero para decirle Bueno, a muchos decían que no nos casamos Que no sé qué, era mentira Sí, pero solo fue Solo fue la mamá de mi suegra Y mi mamá Él y yo Y mis papás Solo nosotros fuimos Porque solo fue así No fue público Ya aquí en la casa fue como un almuerzo Ahí se llegaron todos, ahí se grabó Noé Pero Noé dijo la pedida Pues sí, en ese momento nosotros nos casamos Pues como no teníamos tanto dinero No nos casamos así de lujo Como decían Pues, gracias a Dios El amor dice que no No es necesario tener dinero Lo único que Importante es que la persona te llame Y la otra persona Sí, así es Como digo Bueno, yo entré con ellos Porque no lo hice Porque Yo queriendo que Lo hice de una forma Como para demostrar mi amor a ella Estar con ella, verdad Y como muchas Muchas personas Querían conocerme Pues Yo sabía, claro Desde un principio De que No soy monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo Pero saben Saben Que tampoco Dios le cayó bien al mundo Entonces Como yo le voy a caer bien a otra persona He recibido Buenos comentarios Malos Y así Pero gracias a Dios Lo importante Que Dios sabe Y Él conoce El corazón De cada uno De cada persona Así es Amigos Y gracias por Bueno Estamos así Grabando este video Es para que Ustedes Como están preguntando Que cómo nos conocimos Por nosotros No es algo No es algo que Lo negamos Es algo que Nos sentimos felices Al compartir con ustedes Cómo nos conocimos Y pues Ya Lo hicimos Y espero que les vaya a gustar Este video Lo hicimos con todo el amor Y Con todo el cariño Que le tenemos a ustedes Y espero que Les guste nuestro video Y que Diosito Me los bendiga ¿Verdad? Adiós Adiós amigos